A ver, papita, dale. ¿Cómo está todo con Robert? Bárbaro, súper bien, acá está, acompañando en todo. ¿Les podemos hacer una preguntita? Porque se habla de que vos tenés ganas de tener hijos de nuevo, ¿puede ser? Le podés preguntar y te va a responder que él no tiene ganas. A mí, pregúntame, yo siempre voy a decir que yo sí tengo ganas. Así que bueno, estamos ahí en esa encrucijada. Bueno, ojalá que sí. Lo veo difícil, si ya no se dio hasta ahora, me parece que no se va a dar. ¿A vos estás duro? ¿No querés ser padre de nuevo? No quiere, no quiere. Quiero, somos un montón. Son tiempos de muchos compromisos laborales. Hay que tomar las decisiones con mucha prudencia. O sea, en un futuro se puede dar. ¿Cómo decirle que no a una mujer como la que tengo? Mirá que voy a agarrar esto de archivo y te va a perseguir este video. Hay que elegir en los momentos y ser responsables. Aparte, somos padres muy presentes, somos muy ocupados también y es difícil darle el tiempo que se merece cada uno. Son muchos en serio. Aparte, con distintas edades, distintas problemáticas, un gran desafío familiar. Pero con Anita van a estar cerca de la edad, aparte. Claro, es lo que yo le digo, dos se crean juntos y ya está, pero bueno, no lo logro convencer. El tema es que estamos contentos justo que Anitta está dejando justo los pañales y volver a empezar con todo ese ciclo. Pero bueno, puede ser, no descarto nada. ¿Qué pasó con el café que Anitta se puso a jugar? ¿Vos te enojaste caro al final? ¿Qué pasó? ¿Cómo te vas a enojar? Te vas a hacer una sonrisa que te derrite, pero hace todos los días alguna travesura. Es muy difícil enojarse con Anita. Es muy difícil. Obvio, tiene una familia hermosa. Muchas gracias. Y quien habló muy bien de vos, que la acompañaste, fue Barbie Franco. Sí, hoy jugamos a la tarde con Sarita. La verdad que mi ahijada es lo máximo, está hermosa, es una bombona dulce. Y Ana la ama, quiere ir todos los días a su casa a jugar con ella, así que estamos muy cerca.